Buenos Días Continuamos con más del programa de la mañana de este día lunes y ahora en el segmento de la ley como es, vamos a hablar de un caso muy interesante vamos a hablar de algo que muchas personas pueden tener dudas pueden tener inquietudes y muchas preguntas acerca de esto y en ambos casos, en el que da y en el que percibe vamos a hablar de cuándo extingue o cuándo ya no tiene ninguna responsabilidad legal la pensión alimenticia es por eso que vamos a platicar con nuestro estimado Kenneth Hernández Agua de Notario para que nos comente acerca de esto que es muy interesante porque colocalmente o de pueblo podemos conocer o de post polvo pues podemos conocer a ciertos aspectos ahí pero hay cosas que pueden llegar a pasar mi estimado Kenneth, buenos días y bienvenido Giovanni, muy buenos días muy buenos días amigos televidentes gracias una vez más a la revista buenos días Nicaragua y al segmento la ley como es por invitarme y poder venir aquí a compartir temas jurídicos, temas de interés temas que le pueden interesar a ustedes amigos televidentes que puedan estar pasando por alguna circunstancia igual o parecida a la que vamos a abordar hoy y vamos a tratar de despejar algunas dudas oye, cuando me decías de este tema y abordábamos un poquito dentro de la gris es muy interesante yo creo que la pandemia pudo haber dado muchos casos así incompletos, inconclusos o también lamentablemente en nuestro país el índice de accidentes todos los días es muy alto y uno de estos puede pasar acontecer y lamentablemente la persona que fallece está siendo responsable de dar mensualmente una pensión alimenticia hablemos específicamente de esto cuando la persona fallece y tenía una responsabilidad de dar una pensión alimenticia porque usted ya sabe perfectamente así como yo y lo hemos hablado con Kenneth varias veces acerca de cuáles son los pasos de la pensión alimenticia y le da adecuada hasta que le da adecuada pero cuando el que da fallece y la persona sigue estando en ese límite en ese rango que tiene que percibir una persona alimenticia ¿qué pasa? ok, bueno eso es muy interesante porque la ley de la materia en este caso el código de la familia establece causales para que cese una pensión de alimento y para que se extinga una pensión de alimento son dos cosas o dos términos totalmente diferentes una pensión de alimento cesa por ejemplo cuando la persona que está recibiendo esta pensión de alimento alcanza la mayoría de edad entonces la persona obligada en prestar los alimentos tiene que ir al juzgado porque las cosas en derecho se deshacen o como se hace así como se le estableció mediante sentencia o algún acuerdo la deuda alimentaria o la obligación alimentaria entonces así mismo tiene que ir a los juzgados a tratar de no a tratar a pedir que se cese esta obligación entonces hace una solicitud una demanda comprueba de que ya la persona que es la mayoría de edad y que ya no está en la obligación de dar los alimentos y el juez obviamente va a dictar una sentencia a su favor el CES cuando lo cesa ahora y Nicaragua es la mayoría de edad a los 18 años pero obviamente eso se ha extinguido hasta los 21 por la cuestión de los estudios universitarios entonces si comprueba de que la persona todavía está haciendo uso provechoso de la pensión de alimento para su estudio entonces se le extiende hasta la edad de los 21 años siempre cuando existe una condición que esto predisponga que no puede el niño o la niña aparecer por sí solo no, no, no no necesariamente en eso si él está haciendo los estudios provechosos aunque no pueda valerse por sí solo o tenga algún tipo de discapacidad se le extiende hasta los 21 en el caso de que tengan algún tipo de discapacidad esto es vitalicio ¿verdad? esto sí vitaliza ahí si no se extingue la pensión de alimento bien entonces ese es un ese es un escenario ese es un escenario el más normal el más normal entonces ahora venimos a la parte porque la ley dice se extingue la obligación dice con la muerte de uno de los de las personas ya sea el que está obligado a darla o el que está obligado a recibirla eso dice la ley eso dice la ley pero en el caso de la persona que está obligada a darla como estaba mencionando Giovanni en la introducción de esta entrevista tiene un accidente este y eh tiene que cesar la pensión de alimento dice uno entonces ahí vamos a hacer el análisis del caso ok fallece no deja testamento pero si esta persona tiene bienes tiene este eh y está en rango todavía de pensión alimenticia eso vamos y la persona obligada en recibir los alimentos está en el rango o está en la mayoría o le falta por alcanzar la mayoría de datos o está haciendo estudios provechosos entonces eh se puede eh puede entrar a una sucesión o puede un tercero por así decirlo otra persona que se hayan declarado herederos sobre esos bienes de esa persona puede también el 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 obligado o la persona que está por recibir los alimentos puede también solicitar ya puede solicitar en en esa sucesión o a los otros herederos que se continúe con el pago de la pensión de alimentos hasta que éste pueda en verdad valerse por sí solo en el sentido de sacar su estudio y poder ya valerse por sí solo en la vida cuando estamos hablando porque es un hijo o hija reconocido claro pero cuando no existía que también se hagan los casos me estabas diciendo de que falleció y no sabían que tenía un hijo o la persona la familia quiere pelear por obviamente que le sigan dando esta pensión alimenticia hasta que sea mayor de edad y no aunque no existe un testamento se puede hacer también claro se puede se puede hacer perfectamente porque este la la ley en la parte de la del derecho civil este llama o ya tiene un orden preestablecido de quienes pueden ser llamados a una sucesión en este caso ascendientes tenían los abuelos descendientes hijos y colaterales hermanos entonces y puede y en este caso si esta persona por decir algo un menor este fuera de un matrimonio verdad y el la la familia del causante este que se declara heredero y lo deja excluido a él entonces él por fuera puede venir al derecho de familia y demandar a esta sucesión y pedir de que se le continúe pagando o dando la pensión de alimentos y es la misma cantidad si la misma cantidad o incluso puede ser tal vez hasta mayor o menor eso va a tener dependencia de los bienes que esta persona haya dejado ok pero no se cancela entonces en ese aspecto el derecho de familia y eso es lo bonito del derecho este da esta oportunidad para que no se extinga esta obligación de dar los alimentos a una persona que lo necesita y que está haciendo este estudio provechoso de los mismos ok entonces estamos hablando que siempre y cuando la persona haga todo este proceso perfectamente él puede seguir percibiendo cualquier tipo de de ayuda o mejor dicho la pensión alimenticia que puede variar en base a lo que ya mencionaba Kenneth la cantidad los bienes y todo para que pueda culminar a la edad como dice la ley exacto ok esto es y ya también escucharon de que esto existe legalmente otro tipo de formas que se puede extinguir cuando ya la persona se casa cuando la persona queda desbarazada ah bueno eso es lo más normal lo que se puede contar exactamente eso ya es algo empieza a trabajar ahora eso pero ahí la ley lo que le llama es cese de la pensión verso extinguirla verdad entonces se cesa en el sentido de que a ver si yo estoy obligado a estar dando una pensión de alimento a un hijo y este hijo viene se casa sin mi consentimiento o como se estilaba antes verdad se va a juntar con una muchacha entonces y me deja los estudios me deja abandonado universidad o secundaria lo que sea entonces en ese aspecto yo tengo que ir a los juzgados a pedir el cese de la pensión porque este y a comprobar con estos hechos de que mi hijo este no está haciendo uso correcto de la pensión de alimento entonces el juez va a valorar la prueba y obviamente va a dictar una sentencia donde va a cesar la pensión de alimento es por eso que usted tiene que estar bien asesorado con expertos de la materia que conozcan el tema que conozcan las leyes de nuestro país que conozcan también cómo aplicarla y qué mejor con esto estimado Kenneth cómo se pueden contactar con vos bueno estamos casi en todas las redes sociales desde facebook instagram linkedin youtube todavía no estamos preparando ahí un buen segmento en tiktok para que la gente nos siga entonces como hernández y asociados si uno puede encontrar en todas las redes en las redes sociales hernández y asociados y nuestro whatsapp 86020426 excelente mi estimado Kenneth muchas gracias gracias Giovanni y gracias nuevamente tomamos una pausa y venimos con más del programa reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a canal 12 programa buenos días nicaragua residencial bolonia o llámanos a los teléfonos 22 66 06 91 22 66 99 83 22 66 99 84 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12.com punto ni youtube no 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 no